¿Por qué votar por Nelson Barreto Vaca de Don Abraham a la Asamblea? Porque tengo la experiencia necesaria para ser el diputado que Monterrey necesita. Porque conozco la problemática de Monterrey y Casanare. Amigos de Monterrey, infortunadamente con los solos votos de nuestro municipio no tendremos diputado. Es necesario tener votos afuera y Nelson Barreto Vaca tiene los votos necesarios para hacerlo. Necesito de sus votos y los de afuera. Por eso los invito porque seré la persona que va a defender, primero, los intereses de nuestra tierra, de Monterrey. Segundo, defenderé a los 5 mil estudiantes que recibieron préstamos del ICT y les están rematando fincas y casas. Tercero, seré el promotor del turismo a nivel departamental como un modelo económico. Por eso, este 25 de octubre, marque U52 Don Abraham, Nelson Barreto Vaca, para cantarle la tabla a todas esas higiendas plagas en Yopal.